En Ámsterdam se acaba de inaugurar una exposición tardíamente por la cuestión de la pandemia, una exposición en el Rijksmuseum de Ámsterdam, uno de los museos más importantes del mundo y que ha causado muchísima polémica. Es el primer caso de un país europeo que revisa su historia colonial y hace un mea culpa, como dijo el director, los directivos del museo, una exposición sobre la esclavitud específicamente holandesa, o sea, sobre las compañías holandesas que se enriquecieron con la esclavitud, tanto de indonesios como de negros y de pueblos asiáticos. Esta exposición ha causado muchísima polémica porque en muchos de los libros de educación en Holanda no estaba aclarado, precisamente ni especificado, ni profundizado, el fenómeno de la esclavitud. Cosa que hay que aplaudir a esta revisión histórica. Los directores del museo dicen que si uno no conoce su historia, no conoce las responsabilidades históricas de un pueblo. En fin, ellos mismos hablan de cómo esas compañías vendieron hasta mediados del siglo XIX esclavos en América. Pensando en ello, voy a un poema de Rubén Darío en un libro que se llama Oda a Mitre y otros poemas de 1906, en el cual en la gesta del coso está el toro dialogando con el buey y al toro lo van a sacrificar para hacerlo carne y dice ¿y qué hay más negro que la muerte? Y el buey responde, el yugo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas, que los derechos humanos y la conciencia sobre ellos avancen en estas épocas modernas. El presente huye tan relampagueante que no tiene duración, es un puntito demasiado chico. Cuando digo que estoy en el presente, ya no lo estoy, al terminar la palabra presente. Pero entonces solamente me queda el pasado, pero lo que está en pasado ya pasó y el futuro todavía no es. O sea, que no nos queda nada más que seguir viendo la dichosa palabra. Soy Eduardo Casar, bienvenido. Cuando nos referimos normalmente a las bibliotecas, pensamos en libros. Y la verdad es que nos quedamos un poquito cortos, porque en realidad dejamos fuera a un montón de formatos de lectura que están contenidos. Por ejemplo, ahora todos los que tienen que ver con el formato electrónico. Pero eso es ahora. Desde siempre ha habido diferentes soportes de lectura. Si vamos a la primera biblioteca de la que tenemos conocimiento, de la que está registrada, y tenemos que volar hasta el siglo VII antes de Cristo, ni más ni menos, a la ciudad de Mimibé, por ahí por lo que ahora es Irak, encontramos una biblioteca dentro de un palacio del rey asirio llamado Asurbanipal, que en realidad no tiene libros. Y eso que es la primera biblioteca de la que tenemos registro. Se trata de una biblioteca que él trató de construir para reunir todo el conocimiento de la época, ahora que empezaba a gobernar. Para eso envió a todos sus escribas a recoger tablillas de artilla, tablones de piedra o papiros, lo que había en esa época. Y para eso los escribas los reunían, los restauraban o los explicaban, si no se podía entender muy bien lo que contenían esas tablillas de artilla que a veces no estaban en buen estado. Esta biblioteca se destruyó poco después, como solía pasar en aquella época cuando venían otros conquistadores, pero se descubrió en 1850, Lallar, un arqueólogo británico, descubrió que había 15.000 fragmentos de tablillas de artilla dispuestos alrededor de una ruina arqueológica. Así que por eso se dedujo que ahí estaba esa primera biblioteca. Aquí en la dichosa palabra, digamos que nos gusta hablar de letras. Y lo que hacemos cada sábado es reunir pequeños pedacitos, pequeños cachitos del conocimiento para poder compartirlo con todos ustedes, así como a modo de fragmentos de tablillas de artilla. Lo que sí es que nos gusta muchísimo compartir lo que nos gusta y lo que nos gusta leer. Buenas noches, Jessy Laura García. Cuando tenía 21 años, Góngora, de quien hablábamos aquí la semana pasada, se dijo a sí mismo, voy a escribir un poema con un montón de lugares comunes, porque ya para entonces eran lugares comunes, decirle, por ejemplo, a una muchacha rubia que su cabello era de oro o que su cuello era de cristal. Pero miren lo que hizo Góngora con todos esos lugares comunes. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lílio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lo sano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada oro, lilio, clavel, cristal, luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Yo soy Pablo Gullosa, buenas noches. Bien, pues tenemos como siempre desde temprano nuestra dichosa pregunta, aquí les va. Título de la obra poética completa editada en México póstumamente de un escritor nacido en Levú, acusado de no haber nacido en México, y de silbador de serpientes para ver si vienen las estrellas. Solía decir de sí mismo, soy un animal rítmico. Bueno, pues este, ahí está, ahí está muy, muy bonita nuestra pregunta, la mera verdad. y tenemos para ustedes también siempre, pues, las, los intentos de respuestas a sus inquietudes. José Adalberto Álvarez nos pregunta que si podríamos hablar no del primero ni del tercero, sino del segundo sombra, de don segundo sombra, tiene que tener el don, de don segundo sombra. sombra. Sí, sí tiene efectivamente muchos dones, es una de las llamadas novelas de la tierra, dentro de la historia literaria latinoamericana, la otra es La vorágine, de José Eustacio Rivera, y Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, Venezuela, Colombia, y don segundo sombra es de Ricardo Guiraldes, Guiraldes con diereces en la U para que se pronuncie la U. y es una novela que en realidad es una gran cosa porque a diferencia de países donde hubo una gran población indígena prehispánica y que entonces generaron la novela indigenista, en Argentina se generó la poesía gauchesca de la cual Borges hizo con alguien más, perdón, se me va ahorita el nombre, una antología espléndida que el Fondo editó hace algún tiempo y esta es una novela, la poesía gauchesca es como, no sé, el Martín Fierro de José Hernández, ese siglo XIX y ya en los veintes que son estas novelas, Ricardo Guiraldes, un poeta, un hombre culto, evoca la figura, construye la figura, configura la figura porque esa figura no existía más que en pequeños indicios de la realidad en una novela y entonces se trata de una novela de formación donde un narrador va contándose un cuento con Don Segundo Sombra que está un poquito idealizado como los indígenas en la novela indigenista latinoamericana pero que es una novela muy amena y que tiene cierta dificultad para la lectura porque son novelas que usan mucho regionalismo recurren mucho a formas de hablar y además hacen eso que hace la literatura poderosamente que es tratar de imitar en la manera de escribir los sonidos del habla entonces cuando Don Segundo Sombra que tiene muchas virtudes que es un dechado de virtudes es un ser echado de virtudes tiene también la de ser narrador ahí en torno al mate y todo eso cuenta cuentos lo cuenta y haciendo todos los sonidos que se supone mira tal y entonces realmente es una gran cosa porque esas novelas regionales reproducen un habla y eso es algo que por lo general los discursos no reproducen y que bueno porque ya me figuro como debe ser él habla de algunos legisladores a la hora que hablan es mejor ya verlo por escrito bueno eso es un poquito lo que yo podría plantear aquí de entrada para esta novela de Don Segundo Sombra ahora una cosa que quisiera decir es esto la novela indigenista y la novela gauchesca y la poesía gauchesca fueron hechos por intelectuales de la clase media no son formas de expresión que se generen directamente ni de los gauchos ni de los indígenas en cada una de estas expresiones pero esa contradicción esta especie de contrariedad a lo mejor que sucede es una contrariedad y una contradicción positiva porque así es como se pudo dar a conocer y a vivir y a imaginar a muchos países del mundo como eran esos mundos el de los gauchos y de una vez aprovecho para el de los indígenas dejo la palabra a mis compañeros si quieren intervenir oye de hecho Borges que quería mucho a Guiralde si le escribió algún soneto recordar ahorita algunos versos de ese soneto decía que que se había encontrado a Guiralde después de haber escrito esa de haber escrito su Don Segundo Sombra y que decía Guiralde que ya estaba harto de los gauchos que estaba completamente harto porque él como tú dices él no vivía ese mundo quiero decir es una situación diametralmente opuesta por ejemplo creo a lo que hizo Rulfo que realmente Rulfo si parecía vivir ese mundo de sus cuentos y de Pedro Páramo creo no sé por ahí y Borges también dice en alguna parte que el Martín Fierro ofrece la imagen más perene más permanente de lo que es un gaucho pero que Don Segundo Sombra era donde estaba la elegía del gaucho y Borges añade que Don Segundo Sombra era tan pobre que solo podía darse un lujo el lujo del coraje a lo mejor lo que tenía Jorge Luis es que él siempre fue muy rencoroso con las novelas aunque tradujo algunas magníficas porque realmente Don Segundo Sombra si es una novela que se nutre de experiencias del propio autor si Wiraldes estaba harto de los gauchos esto porque ser gaucho es muy cansado pero todo lo que él narra es todo un aprendizaje en el campo el personaje es un cuate que es un vagabundo que es un hijo sin papá como un poquito Juan Preciado en Rulfo por cierto ya ves que esas cosas pasan y que luego va aprendiendo el oficio y lo que sabe Wiraldes sobre los gauchos es buenísimo ahí hay un término que a mí me gusta mucho que es recero yo dije que será eso de recero será que no se mide con el mismo recero que los demás pero es vaquero es decir todos los vaqueros los de cowboys cowboys son niños de las vacas es decir arreadores de vacas son receros Argentina se nutrió y todavía nos seguimos nutriendo nosotros de la ganadería y eso fue su digamos su su gran hegemonía como país y lo que le dio cohesión a nivel productivo me parece muy interesante que comentes esto de de la recuperación que como la literatura y como decía Pablo algunos intelectuales de clase media se meten en esos mundos unos más unos lo viven más de lejos más de fuera pero se meten esos mundos para recuperar esa cultura ese universo cultural y el paralelismo que se llama criollismo en el que las sociedades que tuvieron grupos indígenas como la mexicana sobrevive la literatura indígena de intelectuales que van a ese mundo pero el gaucho ahorita el paralelismo que hiciste con los cowboys realmente el cowboy el gaucho el este como se llama el el digamos el ranchero norteño mexicano el el la el mundo de los rancheros del norte de méxico donde no había donde no había indígenas digamos sedentarios es es paralelo no son son como como criollos que vivieron en esa astucia de astucia no o el jefe de los hermanos de la hoja está mucho ese mundo aquí aunque esos eran arrieros pero eran arrieros de que llevaban mercancías de un lado a otro contra van reces llevaban este llevaban mercancías con este Laura yo quería preguntarte si sabes si esta esta novela se ha llevado al cine lo digo porque muchas de estas novelas están basadas en el mundo rural y que tienen mucho que ver con la sonoridad y el vocabulario que tú mencionabas al principio son se resisten mucho a pasar al cine justo porque creo que todos los lectores tienen una interpretación y una lectura diferente cuando tratan de imaginar ese sonido escrito entonces llevarlo al cine siempre es un riesgo siempre hay una decepción por algún lado y siempre se pierde un poco y no sé si en este caso pues ha sucedido o ha habido resistencia porque son varias los ejemplos donde el propio autor no ha querido que esto se lleve a otro lenguaje porque requiere de otros no sé elementos que no se pueden transferir así como así en esa época en esa época no había esa cosa de derechos de autor tan fuerte ni nada García Márquez nunca quiso que llevaran sus 100 años de soledad al cine porque hay efectos digamos de transposición de realidad no pero ya el hijo ya está trabajando en eso la lana es la lana pero por ejemplo Doña Bárbara sí se llevó al cine muy bien y se lo debemos en gran parte a María Félix que hizo una Doña Bárbara muy buena bueno que la dichosa no sé si hay el clásico cine argentino igual si lo llevaron no sé pero si yo la tuviera que llevar con dos lámparas para que los personajes no tuvieran solo su primera sombra sino también su segunda sombra su segunda sombra vamos ya contratado de rionista bueno vamos a nuestra dichosa palabra yo nada más me quedé con una idea me encanta el cine y estoy ahorita en cursos de cine pero siempre se me ha hecho interesante que hay muchas más películas inspiradas en obras de literatura que literatura inspirada en el cine digamos hablando de de riqueza bueno en nuestra nuestra pregunta dichosa del día de hoy piedra translúcida formada por capas de colores diversos nombre de algunas canicas con vetas de colores en tipografía se le llama así a una línea que representa cierto espacio vertical y tenemos para ustedes tenemos un librín que se llama disque poesía de Raúl de la torre es una edición del autor espero que este Raúl de la torre sea el diseñador de la revista plural en la época en la que yo trabajé en ella que era muy buen diseñador y que no sé de él desde hace mucho pero bueno ahí les va si no pues es un homónimo y tenemos ediciones del lirio que según yo es esta editoria que trabaja mucho con universidades un libro que según Eduardo Casar es una chulada peces de a mentiras de Becky Rubenstein que tiene una larga trayectoria en libros infantiles sin duda bueno en este caso o en esta ocasión pone los peces a cantar y hacer un montón de actividades a las que no estamos acostumbrados a ver en un mar de imaginación y en un océano de experiencias bastante divertido y bueno pues que merece mucho la pena desde luego ver yo no lo he leído pero tú Casar sí yo sí y muy bueno dicen que al leerlo uno se siente como pez en el libro yo pondría las manos en el juego por ello bueno las ilustraciones son de Esther Ginsberg que también son muy destacables y merece la pena nombrarla también Esther y también tenemos ejemplares de el año del verano que nunca llegó de William Ospina este gran escritor colombiano como poeta a mí me gusta muchísimo y como ensayista también tiene varias novelas importantes tenemos de él pues esta novedad que nos ofrece literatura random house del gran William Ospina pues ahora tenemos que ir a un corte bueno pues con tantos años aquí ya estamos de regreso de muchas cosas ahorita estamos de regreso por ejemplo de la dichosa palabra y aquí en sus pantallas que nos hospedan con gran amabilidad bueno vamos a seguir con las preguntas que nos han llegado estas son recientes y algunas más antiguas nos pide Ana María Quiñones ella dice ya sé que Homero lo usaba pero ¿qué es un hexámetro dactílico? pues muy buena pregunta lo comentábamos ahorita durante el corte pues es un tipo de composición rítmica para escribir versos ya como usted mismo nos lo dice pues es el tipo de verso que empleó Homero tanto en la Ilíada como en la Odisea y que después los latinos también iban a adaptar no lo tenían en un principio pero pues finalmente la Eneida también está escrita en hexámetros dactílicos y lo mismo el gran poema científico didáctico de Rerunnatura de Lucrecio también está escrito en hexámetros dactílicos ahora ¿qué significa esto de un tipo de composición rítmica? normalmente en la poesía en español la poesía digamos culta del siglo de oro para hasta principios del siglo XX pues casi todas escribía en octosílabos la poesía más popular pero también los cultos o en endecasílabos septasílabos alejandrinos versos de 14 sílabas por ejemplo con un tipo de acentuación casi siempre en la penúltima sílaba etcétera y esto no era el caso con los griegos los griegos más que y luego con rima y los griegos más que rimar lo que hacían era tener una secuencia rítmica tenían ellos vocales largas y vocales cortas nosotros no tenemos ese mismo equivalente pero de alguna manera sí podemos hacer equivalencias haciendo este tipo de diferencia entre la sílaba larga entre la vocal larga y la vocal corta con nuestra vocal acentuada y nuestra vocal átona digamos que ese es el experimento los intentos que sean la manera en la que podemos de alguna manera reproducir ese ritmo de los versos antiguos de estas grandes épicas del pasado en la lengua española ahora ¿por qué se llaman hexámetros? porque tienen seis metros eso es lo que significa un hexámetro que tiene seis medidas y ¿por qué se llaman dactílicos? bueno dactílicos viene de dedo de los dedos y son dactílicos porque si uno se fija en nuestros dedos exceptuando el pulgar tienen tres falanges y la falange más larga que se llama si no me equivoco proximal luego estas dos son semejantes en mi caso ya me las medí y esta la de abajo es la más larga efectivamente estas dos son más cortas esta creo que se llama media y esta creo que se llama distal entonces aquí es donde va la sílaba larga vamos a poner un ejemplo para que me lo entiendan y vamos a ponerlo en español con Rubén Darío que deliberadamente intentó esto en la salutación del optimista que comienza con este verso ínclitas raza ínclitas razas ubérrimas sangre de Hispania fecunda ¿sí? fueron seis metros o sea seis seis veces se repitió la sílaba acentuada en nuestro caso o larga sería en el caso de los griegos y es dactílica porque sigue el orden de estas de estas falanges ¿no? por ejemplo únanse brillen secúndense tantos vigores dispersos ¿no? únanse brillen secúndense tantos vigores dispersos claro yo estoy exagerando la acentuación solo para que pues para ilustrarlo pero pues obviamente se lee de corrido y para que no se vuelva cansado también los griegos los latinos tenían una serie de variaciones para que no se volviera un sonzonete demasiado agotador mencioné hace un rato a el rerum la tuna de Lucrecio aquí atrás tengo una traducción excelente rítmica de Agustín García Calvo de ese gran gran poema científico y él comienza así por ejemplo dice criadora del pueblo de neas de leite de hombres y dioses vívida venus etcétera 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 entonces ahí está digamos es es la forma digamos en la que se acentuaban o que se corrían los versos griegos y pues si me si me lo permiten voy a intentar reproducir cómo sonaría el primer verso de la ilíada en griego obviamente no sonaría así pero voy a intentar reproducir solo la acentuación de alguna manera pues pidiéndoles compasión porque realmente es algo de Morissette que no tiene no sabemos ni siquiera los mejores de hoy saben exactamente cómo se llama el griego antiguo y sin duda alguna no sonaba como lo voy a decir pero he aquí mi intento volviéndoles a señalar este tipo de ritmo en las manos si les parece bien meinen meinen adeie cea peleide ageo aquileos meinen adeie cea peleide ageo aquileos canta o musa la cólera del pelida aquiles no hay no hay manera de hacerlo muy bien en examen yo no conozco ninguna versión en hexámetros de la ilíada pero a lo mejor si lo intentaron o lo intentó Rubén Bonifaz Nuño o algo así no lo recuerdo bien y eso es digamos lo que yo puedo decirles hay otro tipo de versos que se usan por ejemplo en la poesía clásica se usan hasta en inglés que son por ejemplo los yámbicos los yámbicos que son una sílaba fuerte una sílaba débil más después una fuerte después una débil después una fuerte después una débil etcétera por ejemplo en Shakespeare que tiene uno y music bueno no no me acuerdo bien ahorita pero digamos es una fuerte una débil eso sería un yámbico que el pentámetro yámbico también se usa se usa bastante ya que ya que Pablo hizo que está padrísimo ahí como como lo pusiste Pablo en los dedos está muy claro el los metros que que está refiriendo Pablo se llaman pies y curiosamente vienen también del pie o sea este es la mano y vienen del pie y vienen del golpe del pie o sea el cada pie tiene dos semipies y que es un intenso y un débil o sea un fuerte que eleva y uno que cae y es exactamente el ritmo lo cual nos lleva a que toda esta toda esta literatura toda esta poesía tenía un origen ligado siempre a la música y a la danza o sea los bailarines bailaban o el aedo pegaba con el pie y con el pie llevaba el ritmo entonces curiosamente se sigue llamando pie a ese metro y bueno respecto al al yámbico no se sabe porque no hay suficiente evidencia pero se cree que bueno el verbo yámbico seguro que fue copiado por los griegos de la literatura fenicia y hay algunos investigadores libaneses que especulan que probablemente el exámetro también estaba ya en la literatura fenicia pues que data del tercer milenio antes de Cristo desgraciadamente no hay suficientes bibliotecas como diría Laura para digamos asegurar eso pero es interesante que ya esas formas literarias existían por supuesto en el medio oriente seguramente desde antes de los griegos yo quisiera decir una cosa primero se me hace buenísimo Pablo lo que acabas de hacer con con la descripción porque bueno en español ciertamente no hay un un sonido largo y uno breve a menos que uno haga sus falsetes a la hora de decirlo y no es una cuestión de acentuación es igual como en francés hay otra sonoridad también y así es bueno pero lo que me gusta mucho de además tu exposición que está muy didáctica es decirles a los que están escribiendo y quieren hacer sus poemas y todo eso que no se asusten con esto que no que se animen a seguir haciendo sus poemas todos los poetas todos los que jugamos a hacer poemas o tenemos esos hobbies los hacemos de oído no los hacemos nunca contando las sílabas previamente y llenando un cajoncito no sé de 11 cuadritos con sílabas sí lo hacemos siempre de oído y uno nota de oído cuando ya se salió del asunto igual como uno nota cuando va remando en Xochimilco si ya le está haciendo está está hundiéndose o cosas así uno es una cuestión muy muy física que hay que simplemente cultivar poco a poco sí pero ahí lo interesante también Eduardo es que digamos es como con la música normal que escuchamos todos los días porque nosotros estamos acostumbrados a una cierta escala el doremifasol así pero digamos hoy música tradicional de China o de la India que no tienen esa escala y nos suena muy extraña y digamos no estamos acostumbrados a esa música y un poco en español también o en cualquier tradición literaria digamos incluso en la poesía mexicana creo que hay una música distinta que en la poesía argentina no sé si me atrevo si estoy yendo demasiado lejos al afirmar esto pero de alguna manera uno siempre se inserta como en una en una tradición musical uno de alguna manera aunque no lo hagas conscientemente pues justo por tus lecturas y todo vas como reproduciendo ese tipo de escala de sonido cuando un músico se inspira en occidente por lo más siempre le sale en escala no sé cómo se llame perdón pero doremifasol así no le sale con estos semitonos o cosas que a nosotros nos son las extrañas de la música tradicional de la India o de China entonces siempre el poeta que escribe de oído aún inconscientemente está tratando como de insertarse en esa tradición musical creo yo no sé si valga la punta por eso los sudamericanos dicen que tenemos un cantadito que tenemos un cantadito que responde a esa sonoridad uno no es consciente de su propia música no es más consciente cuando oyes la de otro sí sí por ejemplo claro el que ronca no se da cuenta que está roncando pero vaya ritmo ahí les va la dichosa definición piedra traslúcida o translúcida ahora ya se dice formada por capas de colores diversos nombre de algunas canicas con vetas de colores las canicas eran un juego del siglo XX en tipografía se le llama así a una línea que representa cierto espacio vertical y tenemos Laura tenemos la editorial Planeta Sira que para los seguidores de María Dueñas sabrán perfectamente ubicar quién es Sira Sira Quiroga era la protagonista del tiempo entre costuras que fue el gran éxito de María Dueñas convertido también en serie bueno pues aunque María Dueñas aseguró que no habría segunda parte diez años después decidió que sí que podía dar mucho más de sí y a Sira la ha metido ahora ya no es del agente secreto del británico ya sigue viajando hay ciertos cameos de algunos personajes de la primera novela y bueno pues promete muchas aventuras viajes y desde luego emociones con esta Sira de María Dueñas a mí me alegra muchísimo dar un libro de un querido amigo que admiramos mucho David Lida que ha vecindado en México nacido en Estados Unidos de él este libro de sexto piso Las llaves de la ciudad un mosaico de México repito Las llaves de la ciudad del mosaico de México de David Lida o David Lida editorial sexto piso adquíralo y para ustedes también de Benito Taibo en editorial destino persona normal más fin de los tiempos persona normal es una reedición de un libro de él es la versión aniversario cumple 10 años y el fin de los tiempos fue un poco el remedio que hizo Benito Taibo durante la pandemia que puso a sus personajes en qué hubiera pasado con Paco y Sebastián si hubieran vivido en estos tiempos entonces es una serie de capítulos que ahora ha incluido en este aniversario que promete muchas emociones y desde luego mucha celebración porque es un libro queridísimo por los jóvenes buenísimo un abrazo también para Benito bueno vamos a un paréntesis que es parte del texto con una cápsula donde van ustedes a ver a la poeta portuguesa Ana Luisa Amaral era cromada y preta a bicicleta trazía un lazo largo no volante circulando o Natal y rodas generosas como parecía o mundo yo en la mañana siguiente sin saber sustentar la rota nivelada el miro padre a miro lado segurando el asiento la mano acesa el fio de prumo y acesa confianza después era la voz entrecortada por el puro cansazo de correr intentando harmonizar la bicicleta hoy muchos años después de gestos paralelos a miña filha sobre otras estradas a miña mão corrigiendo o desvio de más modernas rodas entendo finalmente que era emoción o que se ouvia na voz interrompida do miro o miedo que yo caíse mesmo sabiendo que eran curtas as quedas mas sobretudo a ternura de me ver allí a entrar no mundo dos crecidos en equilíbrio débil rente a seguir circular de infancia mi nombre es Ana Luisa Amaral yo soy poeta de Portugal y quería enviar un enorme saludo a todos los que escuchan y ven el canal 22 y que asisten al contenido de la dichosa palabra y es bueno una felicidad poder decir hola y poder estar con vosotros porque a mí me encanta verdaderamente el México lo estuvo algunas veces ya pues aquí seguimos en la dichosa palabra avanzando en estas preguntas que ustedes nos mandan saludos a todos los que nos están viendo no solamente por canal 22 sino también en streaming y por supuesto en YouTube donde vamos un poquito con retraso pero hola igualmente a todos aunque no sea sábado hola también a Salvador Lucero y gracias por tu pregunta porque vamos a hablar de cosas desconocidas nos pide que hablemos de la criptozoología que nombre tan bonito bueno pues este la mera verdad es un es un tema fascinante y lo interesante es que alrededor de eso se ha multiplicado los intereses sobre todo de los jóvenes o sea los jóvenes han hecho en la cultura popular y en el cine y en los en los en la literatura dibujada en los cómics no bueno han sacado minas de este aspecto de la cultura humana muy muy antiguo no podríamos decir que el interés por animales escondidos escondidos porque bueno criptozoología pues zoo no es animal logos es tratado estudio y y criptos pues es de donde viene la palabra cripta en los cementerios lenguaje críptico o apócrifo no que originalmente ahora ya se acepta en la real academia que quiera decir falso pero no quería decir falso simplemente apócrifo quería decir algo algo muy escondido no lingüísticamente escondido muy muy secreto muy elaborado no y esos eran los evangelios apócrifos pero bueno la criptozoología es desde la década de los cincuentas Bernard Haubelmans que muchos lo consideran como el padre de la criptozoología científica algo que a muchos científicos se les paran los pelos de que digamos que es pero no muchos científicos Germán es la criptozoología pseudocientífica o sea si no vamos a llamar ciencia a la ciencia que vamos a llamarle bueno yo ahí voy lo que iba yo a decir era que a muchos científicos se les van a parar los pelos pero otros no se les van a parar tanto los pelos porque Haubelmans pertenece a la sociedad zoológica inglesa y por supuesto Iván Zanderman bueno Haubelmans ya murió Karen Schuker por ejemplo también Loren Coleman son personajes muy respetados con doctorados que han hecho obras zoológicas que han hecho tratados dan clases en universidades y que se han incluido en la sociedad internacional criptozoológica entonces hay una especie de pequeño traslape entre algunos científicos muy connotados como estos que acabo de mencionar que son científicos que han hecho trabajo sobre zoología sobre han desarrollado cuestiones incluso sobre psicología y etología animal pero que ellos mismos reconocen que su interés por estos animales escondidos viene muchas veces de la literatura ¿no? el mismo Haubelmans dice que pues a él le interesaba muchísimo y le encantaba el mundo perdido de el mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle ¿no? y toda esta literatura del siglo XIX que hablaba de dinosaurios y de animales que habían sobrevivido extrañamente ¿no? como de donde viene King Kong y de todo esto y precisamente también Sanderman ¿no? Sanderman reconoce que a él de niño le encantaban los dinosaurios y que quería estudiar biología y luego paleontología porque le encantaban los dinosaurios y que le fascinó la idea de que pudiera haber dinosaurios que hubieran sobrevivido ¿no? y que cuando en 1938 recuerden ustedes se descubrió el celacanto que desde el siglo XVIII se hablaba de este pez en las aguas del océano del océano Índico y pues todos los zólogos ingleses que recorrieron el océano Índico desde el siglo XVIII decían que ese animal era un animal fantástico que no existía y luego en el siglo XIX y principios del XX dijeron que el celacanto tenía 76 millones de años extinto y luego en 1938 se encontró una especie de celacanto entonces esto ha generado una especie como de traslape incluso Jorge Luis Borges en una determinada ocasión con su famosísimo manual de zoología fantástica decía pues que la literatura el cine la poesía tienen a veces fronteras muy borrosas y que la ciencia también a veces se junta y que la imaginación científica pues también los científicos tienen derecho a soñar un poco evidentemente todo esto como dice Pablo pues tiene que ver con la metodología tiene que ver con la la manera como vas a cribar como vas a separar yo que estudié biología que vas a separar hechos algunos animales a lo mejor individuales que son transformaciones individuales datos folclóricos mitología y ver lo que tiene lógica y lo que tiene coherencia pero es innegable que el OCAPI que es el símbolo de la sociedad criptozoológica internacional el OCAPI se creía que era un cuento de los indígenas de los indígenas americanos y por supuesto que se descubrió el rinoceronte blanco por ejemplo del norte de África del cual nada más existen ya parece ser dos dos hembras vivas también durante mucho tiempo se creyó que era un animal imaginario en el siglo dieciséis y diecisiete se creía que era un animal que no existía que lo habían inventado pero cuál es la diferencia entonces con la ficción tiene que ver con la ficción o no en qué se basan para describir estos animales los los criptozoologos lo que quieren decir es que están buscando buscando que puedan existir especies que tengan conexión con con algo de información vaga deformada de pueblos de pueblos aborígenes de pueblos recolectores de pueblos migrantes que hayan recabado o que conozcan algún tipo de animal y que luego de repente pues la la zoología los descubre por ejemplo el oso Kodiak el oso Kodiak también se creía que era un cuento que era absolutamente imaginario que no podía haber un oso tan grande y los indígenas decían que sí había y pues luego se descubrió que en efecto existía el animal ahora el problema es que muchos de los muchachos y todo pues ligan la criptozoología que al Montman y a los ovnis y todo esto y esto pues evidentemente ha desprestigiado y hace uno sentir pues que los criptozólogos todos son unos como dice Pablo absolutos pseudocientíficos pero evidentemente hay algo ahí curioso entre la fantasía el las ganas de soñar y a lo mejor que existen animales rarísimos los criptozoologos aunque no lo diga mucha gente han descubierto animales rarísimos han descubierto animales rarísimos yo quiero que lo efectivamente los científicos si han descubierto animales rarísimos y desconocidos por ejemplo Anita Hoffman en este libro animales desconocidos que son relatos sobre los ácaros los ácaros son unos animalitos que no sé si a nuestro público le pueden haber producido ronchas que se meten debajo de la piel y que viajan son tan chiquitos que viajan en las hormigas como si la hormiga fuera un metrobús que se quiebra o una cosa así y estos son animales desconocidos esto es ciencia aquí si están decía Laura bueno y eso tiene que ver con la ficción lo de la criptozoología no no tiene que ver con la ficción tiene que ver básicamente con el uso y la aprobación del uso recreativo de la marihuana porque ahí si hay toda una pues ve uno cosas no sé en Dumbo por ejemplo hay unos unos elefantes morados y con manchas así como el este problema de los rinocerontes que si solamente quedan dos hembras es como el esta la boa del lago el Lounge Ness ¿no? el plesiosauros que ya duró tanto es decir los animales que tendría que haber una especie los animales que duran tanto no siendo comprobados quiere decir que no están fundamentados con nada porque si no tendrían lago yetis de ese tipo ángeles salvajes cosas de ese tipo ¿no? pero porque son muchos más más un género literario digamos que sí deberíamos mencionarlo lo mencionó Germán de pasada cuando habló del manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges que después pues realmente la edición definitiva se llama el libro de los seres imaginarios ¿no? pero es un un género literario que es el del bestiario y que viene pues ese sí es antiquísimo pero pues claro cuando uno lee cuando uno lee una ficción pues es una ficción cuando uno lee acerca de los dragones o las sirenas o los unicornios bueno pues sí o sea en la naturaleza también nos sorprende muchos muchos de los animales que descubrimos por ejemplo en las profundidades del mar son absolutamente asombrosos y nunca habían estado en ningún bestiario ni ningún criptólogo los había imaginado y superan a la ficción o sea la realidad muchas veces supera a nuestra ficción y como género literario pues es súper interesante ¿no? la propia el apocalipsis de San Juan tiene puede ser un bestiario también si quieres verlo así no hay que nace también un poco de esta fascinación que tenemos por el misterio y por los animales entonces es una combinación perfecta pero a pesar de que todos los animales escritos o los famosos que hay en la criptozoología suelen ser monstruos que por eso han pasado mucho a ser famosos ¿no? los grandes y los mamíferos la mayoría de las especies desconocidas tienen que ver con insectos con cosas mucho más pequeñas porque cuanto más pequeñas más desconocidas son porque evidentemente son más difíciles de encontrar de hecho si se acuerdan durante el tsunami de 2006 ya no me acuerdo qué año fue habían aparecido por este fenómeno de que había revuelto totalmente las aguas profundas y que habían salido a la superficie muchas de estas criaturas que hasta ese momento no se conocían entonces eso es parte de la criptozoología quién sabe lo que sí es que las películas han hecho mucho desde luego por enaltecer toda esta ficción y esta pasión por esos animales y desde luego ha habido hasta recompensas porque sí hay expediciones al lago Ness por supuesto y sí hay un montón de actividades a lo largo del año que tiene que ver con congresos y con la reunión de las personas que se dedican a esto y bueno pues no deja de ser una actividad lúdica que ellos disfrutan mucho y pues que a nosotros nos dan muchas horas de sano esparcimiento y entretenimiento sin duda bueno National Geographic la National Geographic publicó un número un número en el cual deja abierto ahorita que hablaron del lago Ness se puede buscar dejó abierto la posibilidad de que haya realmente algo ahí desconocido en el lago Ness y la posibilidad de que pueda ser incluso un plesiosauro es famoso ese número y la National Geographic junto con varias sociedades científicas bajaron un batiscafo en las aguas del lago Ness que es totalmente turbio no tiene visibilidad ni de un metro siquiera el lago entonces es parte de esta cuestión en que la realidad queremos que se vuelva más fantástica o como dice Pablo a veces la realidad es más fantástica la realidad es que ya nos están correteando con el tiempo perdón pero hay que descubrir lo desconocido que no es nada desconocido y no es un animal estamos buscando el nombre de una piedra translúcida formada por capas de colores diversos es el nombre de algunas canicas con vetas de colores en tipografía se le llama así a una línea que representa cierto espacio vertical ese nombre maravilloso precioso bonito es nuestra dichosa palabra de esta noche y para aquellos que nos digan de qué palabra se trata se podrán llevar estos libros tenemos ejemplares de sombras en el campus notas sobre literatura crítica y academia de malva flores quien recibió hace unos meses el premio villaurrutia muchas felicidades este libro está publicado por bonilla artiga editores sombras en el campus de javier cercas en editorial tusquets independencia para ustedes bueno y tenemos también el crimen de lord arthur savile de oscar wild editorial rey leer que es una cortesía del péndulo rapidísimo nos damos a un corte y volvemos enseguida no se vayan volvemos aquí a la dichosa palabra vámonos rápidamente con esta pregunta de carina parra sentíes que nos pide que hablemos del origen de la palabra rock around the clock rock rock es un acortamiento es como bici y bicicleta bueno pues rock es un acortamiento de rock and roll y si ustedes van a la academia les dirá que se escribe rock and roll como suena y como se pronuncia pero lo cierto es que es la unión de dos movimientos rock que es una especie como de balanceo de una metedora hacia adelante y hacia atrás de hecho metedora en inglés se dice rocking chair y roll que es como no sé bien pero es más vertical es como como lo hace la madera cuando se hace este movimiento así de esta combada entonces el rock and roll en realidad es un movimiento una unión de dos movimientos que si ustedes bailan bien rock and roll seguramente podrán reproducir de esta manera lo cierto es que el rock and roll fue una mezcla de ritmos que apareció en los años 30 40 pero sobre todo en los 50 no se sabe bien bien cuando es su origen pero sí es como una derivación del rhythm and blues digamos que este género era más como una protesta racial algo que denunciaba mucho la comunidad negra que en ese momento pues todavía está bastante extendida la esclavitud y ellos cantaban hacían estos cantos que tenían que ver con la religión o como con el ritmo del día era una serie de canciones que ellos cantaban a lo largo del día para compartir la mañana no el descanso porque ellos no tenían descanso pero no sé el momento de la comida el momento de irse a dormir y tenían una serie ahí de de cánticos que están muy definidos dentro de de este grupo entonces cuando el rock and roll surge es un poco una derivación de hecho hay una canción que ahora mismo no sé quién canta pero dice que el blues tuvo un bebé y lo llamó rock and roll entonces fue un poco esta alusión a este nuevo ritmo que mucha gente empezó a utilizar sobre todo hay un disyoke o un locutor de radio en Cleveland que lo empieza a difundir en la radio porque antes era más dedicado a rockolas empezó a a funcionar y a difundirse en la radio y entonces empieza a extender mucho más ese uso en el rock and roll ya no hay tanto este contenido de lucha racial y de denuncia ya hay más digamos gente blanca ya está mucho más ampliado el rango de personas que lo tocan lo bailan y se meten en él pues y lo que sí es que hubo una una racha más o menos larga en la que rockin estaba asociado al sexo era una connotación sexual y de hecho era casi casi un sinónimo de tener sexo hay varias canciones que hacen alusión al rock como tener sexo y entonces fue un momento en el que dejó de difundirse tanto no fue tan ampliado dentro de todo el público pero luego ha tenido diversos cambios y digamos no te voy a decir escuelas pero sí durante las décadas ha tenido diferentes ritmos para llegar al rock de hoy en día que evidentemente no es el rock de los años 90 no es el rock de los años 80 y por supuesto no es el rock de sus principios cuando estaba Elvis cuando era no sé Jerry Lee Luis y no Chupery todos estos exponentes que fueron un poco los que más expandieron esta idea de este nuevo ritmo que es una mezcla te digo pues de un montón de ritmos en Nueva Orleans evidentemente que es como una de muchos de estos ritmos y sobre todo de la comunidad negra donde ahí más se expandían despegaban ritmos hacia todo el país y luego hacia todo el mundo y bueno pues evidentemente tenemos muchos ejemplos de buen rock diferente más rudo más pop más lo que sea pero el origen tiene que ver con esta combinación de movimientos de mecedora con la eso más o menos y pues nada pónganse a bailar rock estamos en sábado y es de noche y bueno y la la fertilidad y el mestizaje de distintas tradiciones incluso distintas tecnologías porque con las guitarras eléctricas los sintetizadores todo lo que se ha logrado bueno es hora de despedirnos vámonos rápidamente con las respuestas a la dichosa pregunta que lanzamos desde la tarde título de la obra poética completa editada en México póstumamente de un escritor nacido en Lebu Chile acusado de no haber nacido en México y de silbador de serpientes para ver si vienen las estrellas que solía decir de sí mismo soy un animal rítmico nos referíamos a íntegra la obra poética completa de Gonzalo Rojas que publicó hace ya varios años el fondo de cultura económica la dichosa palabra de esta noche piedra traslúcida formada por capas de colores diversos nombre de algunas canicas con vetas de colores en tipografía se le llama así a una línea que representa cierto espacio vertical la dichosa palabra por supuesto era ágata que bonita palabra esdrújula y con una sola vocal por nosotros esto ha sido todo muchísimas gracias Laura García Germán Ortega Eduardo Casari un servidor nos esperamos la próxima semana aquí a las 8 de la noche mucha suerte lean mucho la semana buenas noches ¡Gracias!